Gracias, gracias en estudio. Buen día a todos nuestros televidentes, nuestro pueblo hondureño querido. Hoy pues nos ocupa de nueva cuenta estar en esta sala que en lo personal me trae tristeza, la sala COVID de este Hospital del Progreso. Veo de nuevo los familiares y de los pacientes que se han quedado a dormir aquí en la parte de afuera de este hospital. Me acompaña la doctora Gallo, es la directora de este centro asistencial y la verdad es que ya no hay cupo, doctoras. De nuevo entramos a esta etapa en la que ya no hay cupo. Buen día, así es, estamos muy preocupados por la situación que se está dando, el incremento en el número de casos de pacientes con COVID-19 que están llegando a nuestro hospital. Ya tenemos 54 pacientes hospitalizados este día, de un cupo de 55, estamos a un 98% de ocupación en nuestra sala COVID, es alarmante. Los pacientes también están llegando en una condición muy crítica, están esperando hasta el último momento para poder ser atendidos en el área hospitalaria y pues esto hace que se nos hace más difícil el manejo de un paciente porque requieren más tiempo de hospitalización. Y también están llegando en una condición tan crítica que es muy difícil poder salvar la vida. ¿Ya di en el medicamento, está tras efecto como debe? Lo que pasa es que la condición en que vienen pacientes que fallecen en las primeras horas después de llegar al hospital y algunos pues por su condición que tienen algunas enfermedades crónicas de base pues empeore el pronóstico en ellos. Y hemos tenido 11 defunciones, que vale la pena decirlo porque tenemos que hacer conciencia en la población. ¿En cuántos días tenemos esta 11 defunción? En la semana 31 que inicia el día domingo, o sea, son cuatro días y nosotros reportamos 11 defunciones esta semana. Es alarmante, es preocupante y se menciona para que la población tome conciencia. Doctora, hay un caso aquí que no quiero que se me pase para que la gente pueda escucharla, por esto de la vacuna. Está una señora de 89 años ya consultó vacunas, pero a pese a ello, la hija me dice que se muestra bien y que está saturando 96. La vacuna aún así, aunque no inhibe que le vayan a dar los síntomas, pero tiene más protección. Fíjese que eso hemos estado observando, ¿verdad? En los pacientes que han fallecido en la sala COVID. Todos no tienen vacuna o solo tienen una dosis. Esto es importante que la gente lo sepa porque deben acudir a los centros de vacunación. Es importante que la población sea vacunada porque hemos estado viendo que las defunciones se están dando en personas que no tienen vacuna o que solo tienen una dosis. Eso quiere decir que una sola dosis de la vacuna no le protege, ¿verdad? Lo suficiente como para poder asegurar que va a salvar su vida. En cambio, pacientes que tienen dos dosis de vacuna, los casos pueden ser más leves e incluso no necesitar en muchas ocasiones una hospitalización. Sí, es importante recordar que las medidas de bioseguridad no deben olvidarse porque estamos muy relajados. La población no está tomando conciencia, ¿verdad? De la situación, de lo grave que está en este momento la pandemia. Así es que las medidas de bioseguridad y sobre todo también al primer síntoma, acudir a una atención médica. No descuidarse y llegar tempranamente cuando se requiera a un área hospitalaria. Gracias, doctora Gallo, directora de este centro hospitalario en esta ciudad del Progreso. Usted ya sabe, por favor, venga a su primer síntoma, busque un centro de atención, centro de salud y vaya y póngase la vacuna. Es una de las oportunidades que tenemos para no morir de este virus que hoy está atacando tanto. En el Hospital del Progreso no hay cupo prácticamente y está lleno de pacientes que vienen desde Morazán, el Negrito, Zulaco y el Departamento de Lloro está prácticamente afectado con la pandemia en esta temporada. Paso con ustedes, compañeros, a los estudios principales de HCH Televisión Digital en compañía de Jeffrey Cruz, Maric Sayanes.